En los bajos del municipio del Cantón, Guaquillas, el GAT del mismo sector hizo la entrega pública de escrituras con plazo de 5 años. El señor Zenén Ramírez manifestó que está contento con este apoyo de escrituras para el sector fronterizo. Para mí es un orgullo tener esta noche la escritura que le había ofrecido en campaña el señor alcalde. Que el señor alcalde lo ha cumplido porque es un hombre honesto, un hombre que trabajó para Guaquillas. De esos alcaldes queremos que ha habido porque Ronald Barfán ha cumplido en todo. Mire que en 100 días, en 100 días señores de Guaquillas, el señor Ronald Barfán viene cumpliendo. Luisela manifestó que existe una habitación que cumple con su sector. Gracias señor alcalde por esta propuesta que ofreció usted en campaña. Usted sí lo cumple señor alcalde y le doy gracias por haber dado las escrituras. Tengo más de 20 años que no he podido sacar un documento señor alcalde. Pero le doy gracias a Dios en primer lugar por haberle dado esa sabiduría. Señor alcalde, siga adelante. El concejal Lino Ruiz comunicó que es importante trabajar en unión con los propósitos buenos del cantón fronterizo. Hay muchas personas que necesitaban de estas escrituras. Asimismo, una persona joven con mentalidad llena de ambición, de trabajo, de proyectos. No te sientas mal cuando te dicen que no tienes un membrete, pero tu mente. Dios nosotros dio una mente para que tú hagas las cosas correctas, para que hagas bien. Y esa mentalidad la tienes tú para que sigas adelante con tu pueblo desde Guaquillas. El alcalde, señor Ronald Farfán Becerra, manifestó a los asistentes que existe la voluntad política para seguir apoyando de esta manera a los ciudadanos de escasos recursos económicos. Porque somos personas capaces, creyentes en Dios férreamente y tenemos la predisposición de luchar por esta frontera, por este cantón de Guaquillas. También enumeró algunas otras actividades que se vienen realizando en beneficio social. En estos cuatro meses de gestión se siguen socializando obras de regeneración urbana. Hemos iniciado con obras de cemento como la que tenemos aquí en la 19 de octubre, que con seguridad será una regeneración similar a la de Quito, la de Machana, a la de Loja, a la de Guayaquil. El 7 de octubre arrancamos con la regeneración de la Teniente Cordobés. No lo hacemos ahora por motivo de fiestas, compañeras y compañeros. Es importante señalar para que ustedes transmitan este mensaje que tenemos los recursos y hemos iniciado ubicando el alcantarillado sanitario para luego iniciar con la regeneración de la Avenida La República desde el peaje hasta el Monumento a la Paz. Tenemos los recursos para iniciar la regeneración de la Avenida Pasaje frente a la piscina. Hemos iniciado ya, compañeras y compañeros, a ubicar los 15 kilómetros de bordillos y cunetas donde después, seguidamente, ubicaremos la carpeta asfáltica. En apenas 90 días, nosotros estamos apoyando en el tema educativo, en el campo de la educación, en el área social. Recientemente inauguramos la equinoterapia. Vio una primicia que el mercado de transferencias es una realidad gracias al aporte del Gobierno Nacional en Poza Onda de la Ciudadela Juan Montalvo y también se refirió a otras obras del sector. Hoy en la mañana, los técnicos del Nidubi estuvieron socializando con los técnicos de nuestro municipio. Y el mercado de transferencias en Poza Onda es una realidad para este cantón Guaquillas y para todos quienes habitamos, compañeras y compañeros. Se hizo la primera entrega de escrituras con plazo de cinco años. De esta manera, finalizó el importante acto protocolario bajo la ilustre municipalidad del cantón Guaquillas. Reporto para ustedes, Mauro López Ter.